¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una bruja que lava la ropa en una lavadora. ¡Terminé! ¿Y ahora ella me puede enseñar magia? Venga, rápido. Ve a la parte trasera del jardín y coge cardos. A propósito, debo advertirte que en esta casa hay una norma importante. Nunca jamás hagas algo que moleste a Mandrágora. Estamos explotados por esa señora. Pobres de nosotros, ¿no crees, Castor? Es Mandrágora. ¿Qué? ¿Pero tú hablas? Conjuro para protegerse de todas las mafias. ¡Suscríbete al canal!